Bueno, vamos a hablar de las elecciones en Rosario Central. Venimos tocando este tema ya desde hace mucho tiempo, pero está el candidato a presidente de raza canalla para charlar con nosotros, Gonzalo Belloso. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame cómo se está viviendo esta situación, qué pensás que puede venir de aquí en adelante con respecto a esta suspensión de la Inspección General de Personas Jurídicas para que finalmente las elecciones no se lleven a cabo como estaban previstas para el 30 de octubre. ¿Qué información nos podés dar y qué análisis haces de esta situación y si se puede revertir este momento de incertidumbre? A ver, el análisis es que es una situación, la verdad, jamás esperada. Nosotros estábamos llevando adelante un proceso electoral normal y corriente y por una inspección donde se quiere hacer creer que fue a través de una denuncia, pero no, es anterior a la denuncia. Se inspecciona el club, se encuentran problemas administrativos, se encuentran actas faltantes, algunos problemas en el padrón, y se decide intervenir en un proceso normal. Ninguna de todos esos detalles, que muchos son salvables, son el 100% completamente salvables, tienen que ver con las elecciones, tienen que ver con los opositores, son toda falencia de la comisión directiva. Y entonces, por sus errores, por una, queremos que entre gallos y medianoche, una inspección que no le vemos el sentido, el socio, la cantidad de socios, la cantidad de millones de hinchas nos hemos privado de poder elegir a quien nos va a conducir de acá en adelante. Así que la verdad que es como mínimo sospechoso todo el proceder de la administración y su falencia, nosotros ya lo hemos visto, a lo largo de estos 8 años hemos visto millones de errores en su administración. De hecho, recordarte, cosa que sabés, que estamos con el club ante un presupuesto no aprobado, tienen millones de falencias esta administración, seguramente que le dejó la puerta abierta o algo dejó la puerta abierta de que pudiesen encontrar algo para frenar lo que todo hincha central quiere, que es que haya nuevas autoridades y que se pueda votar. En nuestro club nunca dejamos de votar. Gonzalo, ¿hay alguna posibilidad de que esas irregularidades, esas desproliquidades se puedan solucionar en poco tiempo y que transcurran los días de octubre para llegar al 30 con el acto eleccionario? Porque sé que el grupo opositor tiene una reunión con la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Van a pedir eso? No, nosotros ya lo hemos pedido. Ayer hemos ejercido ese pedido. La gente del gobernador ha estado muy rápido, nos han convocado para mañana para una reunión al arco opositor. Creemos que las cuestiones son salvables, creemos que se puede atender con rapidez a este tema. Nosotros el lunes a las 9 de la mañana ya presentamos los posibles arreglos que podría haber. Hoy entendemos que 50 horas después, lo hizo la comisión directiva, que el otro día, como nos dijeron, contamos de 10 abogados. Y 10 abogados tardaron 50 horas para hacer lo que pueda hacer la oposición, que prácticamente no tenemos los medios que tienen ellos. Realmente vemos que no está el interés o el espíritu de solucionar esto. Pero bueno, tenemos mucha fe a través de la reunión de mañana, de la buena recepción que tuvimos ante el gobierno de Santa Fe, poder encontrar salidas a esto, Luis. Realmente el club necesita poder elegir, necesita que gane alguien. Si la gente elige el oficialismo, bienvenido sea, todos apoyaremos y acompañaremos. Si es otra autoridad, lo mismo. Pero Rosario Central siempre fue un club democrático donde nos gusta elegir, donde el hecho de la votación es como un partido para nosotros, como un torneo, nos encanta ser parte. Y la verdad que no nos gusta, estamos muy molestos que esté pasando esto. Técnicamente, si la cosa no se soluciona, hablamos de 90 días, de esos 90 días que todos mencionan, para fin de enero, que ya se podría trasladar a febrero, todo ese periodo puede llegar a pasar, en caso de no llegar a un acuerdo, digo, ustedes con la gente del gobierno de Santa Fe. No depende de nosotros, depende de la buena voluntad de todos. La verdad que si el oficialismo presentó y realmente tiene esas cosas para salvar, si todo el arco opositor presentamos, entendemos que el gobierno tiene que encontrar la manera, la solución, la medida para poder salvar esta situación. En el caso de que sean 90 días, es gravísimo para el club, es gravísimo para cualquier interés deportivo de seriedad, ningún jugador serio va a venir en un club con autoridades ilegítimas, ningún plan serio se puede construir arriba de eso, las ventas, las compras, en manos de gente que no tiene ninguna legitimidad en el cargo. La verdad que sería extremadamente grave. Así que esperamos que esto se pueda solucionar y también está rondando un tema que esta situación de esta comisión directiva nos puede llevar a una intervención. Estas fallas enormes nos pueden llevar a una intervención. Realmente, la última vez que Central estuvo intervenido, terminamos en la B. Así que les pido por favor a esta comisión directiva que agote todo lo que pueda hacer para que Central no sea intervenido. La realidad es que Central es un club que puede cambiar autoridades, que seguramente las nuevas autoridades tendrán serios problemas inicialmente para conducir el club, porque si vemos lo que pudimos ver en su administración es paupérrimo, imagínense lo que veremos cuando agarre alguien el club. Pero bueno, acá hay gente con muchas ganas, con mucha capacidad y el socio quiere votar, Luis, el socio quiere poder elegir. Hay un rumor que está dando vueltas que la AFA habría hecho algún tipo de presión apoyando un poco esta situación. ¿Tenés ese dato o no? No, la verdad que no tengo ese dato. Me sorprendería, no entiendo por qué podría ser algo así, la verdad que no, lo descarto de plano que pudiese pasar algo así. Los clubes necesitan ser autónomos, libres, por supuesto que estar adentro de la estructura de la AFA es muy sano, pero bueno, si hay alguien que está pensando en darle continuidad a este proceso, está atropellando el sentimiento de un millón de hinchas, de un club enorme, del club más grande de esta provincia, de un club multicampeón, de un club campeón de América, o sea, es una locura que alguien esté pensando eso, por eso la realidad es que lo descarto. Sí te digo, Luis, que me sorprende escuchar pocas voces, me sorprende, y me gustaría invitar, me gustaría invitar a gente muy importante en nuestro club, me gustaría invitar a esta lucha, nosotros tenemos un ídolo como Aldo Poi, me gustaría que se sume, me gustaría que se sume Caferra, sus opiniones, son gente importante, que tienen palabras, que tienen un lugar importante en la sociedad, me gustaría Lotuf, no sé qué piensa la agrupación Crece, me gustaría que hable el expresidente Broglia, me gustaría Sefarati, que siempre nos tiene acostumbrados a unas inscripciones muy interesantes en su Facebook, no dijo nada, me interesaría la familia Rodena, la vicegobernadora, que es tan importante para nuestra provincia, que se manifiesten, estamos ante un atropello, me gustaría muchos otros que son importantes en nuestro club, que estemos codo a codo intentando salvar esta situación del club, y hoy la verdad me siento un poco solo yo en lo personal, con nuestra agrupación, por supuesto que todas las agrupaciones estamos trabajando, pero realmente esto es una cuestión histórica para el club, y hay muchísima gente que tiene mucha fuerza, incluso mucho más que yo, y que todavía no se ha manifestado, así que los invito, sé de su sentimiento canalla, espero que no lo hayan perdido, hoy lo escuché a especiales, con quien tengo diferencias, pero un señor institucionalista, muy sano todo lo que dijo, así que bueno, los invito a todos los canallas que nos sumemos a defender a nuestro club, esto no es defender en las elecciones, defender a un candidato, esto es defender a nuestro club. Gracias Gonzalo, la seguimos, y vamos a estar atentos a la reunión de mañana del grupo opositor con la gente de la Inspección General de Personas Jurídicas. Gracias, abrazo.